Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Cristian Romero y en este video vamos a hablar un poquito sobre la embocadura. Te voy a explicar tres cosas que son súper importantes para tener una buena embocadura. Número uno, no importa si embocas hacia adentro o si pones los labios hacia afuera. La embocadura tiene que ser natural, flexible y consistente. Si tocas con el labio muy hacia adentro, vas a conseguir un sonido un poquito más compacto, probablemente un poquito más oscuro. Si tocas con los labios hacia afuera, vas a conseguir un sonido con más proyección, un sonido más brillante, que no necesariamente significa que vas a sonar mejor. La embocadura depende de muchos factores, fisionomía, el sonido que estés buscando, etc. Número dos, ni muy adentro ni muy afuera. Si tú pones los labios muy adentro, vas a encontrar un sonido muy nasal y con mucha dificultad para controlar. Lo mismo pasa cuando embocas muy hacia la punta. Tu sonido es muy chiquito, sin proyección. La idea es que pongas los dientes más o menos por la mitad del espacio que te dan para acomodar. Así vas a tener un mejor control y una mejor proyección. Y número tres, la presión. No presiones mucho, recuerda que el sonido es vibración. Entonces, tiene que haber un balance entre la presión de los labios y la presión del diafragma. Dos ejercicios para estudiar. Todos estos tips te ayudarán a tener un mejor balance en tu sonido. Y créeme que con mucho estudio vas a sonar increíble. ¡Suscríbete!